A pesar de que las nuevas generaciones han podido abrirse puertas hacia la oportunidad de realizar una carrera profesional, persiste una triste realidad que se ha estacionado en el municipio de Aome ante la falta de oportunidades de trabajo y un reducido campo laboral que ha ocasionado la migración de jóvenes hacia otros estados, principalmente Tijuana y Guadalajara. Esta situación ha sido analizada por iniciativas privadas, Cámaras de Comercio y la Federación de Trabajadores, quienes han señalado el incremento de solicitudes de trabajo por parte de comercios locales que poco a poco han percibido la ausencia de jóvenes y el desinterés por buscar un empleo en los mochis. Nicolás García, secretario general de la Federación de Trabajadores en la zona norte del estado, señaló la marcada falta de oportunidades de empleo, por lo que profesionistas recién egresados optan por trabajar en maquiladoras, donde se les otorgan salarios muy por debajo que no son de acuerdo a los estudios que realizaron. Hemos tenido experiencias de que se van a otros estados, por ejemplo en Sonora, y aquí deben sostenerse los subsidios que hacen las empresas para poder generar más empleo. Otro factor que ha provocado este problema social ha sido el incremento de la ciudad y el aumento de universidades, de donde han surgido más jóvenes profesionales pero menos generación de empleos. Ante esto, Nicolás García mencionó la necesidad de que se promueve el empleo en la región y buscar la manera de que los jóvenes puedan acomodarse en sus campos laborales para permitir que el talento local se quede en los mochis, sin exigir salarios elevados pero que permitan desenvolverse en su carrera profesional. Para Meganoticias, Mayra Escalante.